Seguro que mañana temprano regresa. Bueno, tengo la casa sola, pero no tengo con quién jugar al papá y a la mamá. Ay, qué rico he comido. El pollito de la cacerola estuvo exquisito. Y ese puré de papas es el mejor que Guamida. La ensalada rosa riquísima, señora Karen. Muchas gracias, John. Pero ¿de quién fue la idea del menú? Ah, eso sí. Tienen que agradecerle a la mamá. Porque ella fugirió del menú. Se nota que conoce muy bien sus gustos. ¿Cómo no voy a conocer? Es mi familia. Gracias, mamá. Esta es la mejor elección, mami. Y todavía falta el postre. ¿Ah, sí? ¿Qué hay de postre? Charito. Un chifoncito. No, 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 tú deja que lo haga la experta. Yo me encargo, yo me encargo. Ella, ella, tú con confianza, nomás está en tu casa. Y tú, en este momento, me vas a llamar al Patrick Redditor. Ah, ya como sea, hija. La cosa es que me lo llamas y pa' que venga mañana. ¿Para qué? Para abrir el último sobre con mi último deseo. Hola. Hola. Rubí, esta locura la hago por ti. Quiero ser el quinto teletubbie. Quiero andar calato por el campo. Quiero ver el mundo color rosa y salir a jugar. Corriendo por el campo y irme a vacilar. La, 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 una vez más. La, 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 una vez más. La, 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 una vez más. ¡Ada! ¡Ada! Ignacio. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¡Qué gran juro! ¿Pas, patria? Sí, sí, señora reina. ¿Puedo... pedirte un gran favor? Sí, claro, lo que usted quiera. Escucha el sobre. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¿Puedes hacer eso por mí? 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 No. Buenos días. ¡Como si uno tuviera tiempo y ganas de cambiar de religión! Ay, ¿seguro quiere dejarme un folleto? ¡Mire, señorita! Soy Amélie Marceau, encantada de conocerla. No sé por qué su rostro se me hace conocido. No. Bueno, el año pasado en la embajada de Francia... Estoy loco por tu amor, loco por ti, loco, 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 loco. Así como tú me cerraste las puertas de tu hermosa nación... ¡Ahora yo te cerraré las puertas de mi humilde morada! ¡Mierda!